Y en este segmento de Comida Saludable, hoy el chef Pablo Martín nos tienta con estos pancitos rellenos tipo chipa. Hoy te voy a enseñar a hacer estos pancitos sin gluten, pancitos rellenos que hice junto a mis amigos de Vibra. Está buenísima la receta, vas a poner todas las harinas, toda la parte seca en un bowl. También usamos harina de garbanzo que está buenísimo, polo para hornear, psyllium, goma, sántica, sal. Pero bueno, todos los ingredientes los vas a tener en la descripción. También vas a poner la levadura, el azúcar, todo, todo, todo. Luego vas a agregar el aceite, yo utilizo aceite de oliva porque está buenísimo, lo mezclas bien y ahora sí incorporas el agua. Vas a mezclar bien, bien con una cuchara de madera y luego con un batidor. Te tiene que quedar una textura de esta forma, no te pases con el agua por favor. Dejalo reposar mínimo una hora, llévalo a la mesada, untate las manos con un poco de aceite o agua. Y ahora sí lo vas a rellenar con queso, tomates secos, perejil o albahaca, un poco más de aceite de oliva, sal, pimienta y vas a formar un rollito. Pero fíjate que se fue un pastiche, tranquilo porque está bien la receta. Luego vas a cortar, formás los pancitos de esta manera con un poco más de harina de arroz y los llevas a este recipiente de vibra que está bupenísimo. Vas a cocinar con el recipiente tapado, fuego súper pero súper bajo durante 10 minutos por lado. Lo vas a dar vuelta y así te van a quedar estos pancitos. Yo soy arroba palomartinchef, hacé la receta, compartíla, comenta y dale un like. Por favor que vos no te cuentan a ver, a mí me ayuda un montón. Dale, dale, dale que va que está buenísimo este pancito loco, gluten free y relleno.